Andy, ahora lo... ahora lo vemos ¿Dónde fue ahora? ¿Acá? ¿Dónde fue? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? Perdona ¿Qué es la hora? ¿Dónde está? Cuaya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien, Sol, bien igual. 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 Bien, Sol, bien, Sol, bien igual. Bien, Sol, bien igual. Bien, Sol, bien, Sol, bien igual. Bien, Sol, bien igual. Bien, Sol, bien, Sol, bien, Sol, bien igual. 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 Bien, Sol, bien, Sol, bien. Bien, Sol, bien, Sol, bien. Bien, Sol, bien, Sol, bien. Bien, Sol, bien, Sol, bien igual. Bien, Sol, bien, Sol, bien. Bien, Sol, bien, Sol, bien. Bien, Sol, bien. Bien, Sol, bien, Sol, bien, Sol, bien. Sol, bien, Sol, bien, Sol, bien, Sol, bien, Sol, bien. Vamos, chicas. 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 Arco, chicas. Vamos, 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 chicas. 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 Gracias. 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 Gracias.